Creamos este puesto unificado para centrar toda la información sobre una serie de actividades que están ocurriendo en la ciudad. Una de ellas es la temporada de lluvias, prácticamente los niveles del río se subieron y la temporada de lluvias también nos puede ocasionar una serie de deslizamientos. Entonces nos amerita crear una serie de controles y una serie de medidas que vamos a tomar en este puesto unificado, que vamos a tener permanente, mirar cómo se encuentran los niveles de inundación en los diferentes barrios de la ciudad de Barranca Bermeja, también estar preparado a la situación del paro nacional que va a haber en la manifestación pacífica que realmente se está programando para el día 25. Tomamos una serie de medidas con respecto al partido del sábado con el independiente Medellín, en los cuales por recomendaciones de los directivos de Alianza Petrolera se tomó la decisión de cerrar fronteras. La idea es mantener la seguridad, Barranca es una ciudad muy pacífica, mantenerlo, poder disfrutar las fiestas de Barranca Bermeja, el desfile también que queremos garantizar esa seguridad y por eso necesitamos crear este comando de plan de unificado para Barranca Bermeja.